Y el sueño comenzó a hacerse realidad. Sol y Luna, los leones del zoológico municipal, partieron el fin de semana rumbo a su hogar definitivo, The Wild Animal Sanctuary, en Estados Unidos. El equipo del santuario e integrantes de animales sin hogar de Montevideo fueron recibidos por la ONG Amigos de los Animales Paisandú y en coordinación con la Intendencia dieron un paso fundamental. Temprano en la mañana, Sol y Luna ingresaron sin problemas a sus jaulas de viaje. Luego, con la ayuda de una retroexcavadora, fueron colocadas en el camión que las transportaría a Montevideo para emprender vuelo a Miami y, desde allí, por tierra, cumplir la última etapa de su viaje hacia una nueva vida en el santuario. Sol y Luna se encontrarán muy pronto con congéneres de diferente origen, rescatados por la voluntad humana en procura del respeto por las especies que es preciso transmitir a las generaciones futuras.